¿Qué es el desarrollo agroindustrial y agropecuario en el departamento? ¿Qué es el desarrollo agropecuario en el departamento? Tenemos que dejarle un proceso de salud en este tipo de alimentos a nuestros ciudadanos y creo que el debate no va a ser hacia el pasado. ¿Qué es el desarrollo agropecuario en el departamento? ¿Qué es el desarrollo agropecuario en el departamento? Estas enfermedades es debido a que estos alimentos son manipulados genéticamente, se conocen todos los experimentos que se han hecho y sí se mencionó y fue uno de los puntos más claros que se dejó, que lamentablemente la falencia en la parte de la voluntad política no lo ha dejado que se ejecute. ¿Qué es el desarrollo agropecuario en el departamento? En el departamento nacional, quiero contarle a todos los asistentes que acompañamos decididamente la protesta pero pacífica de los campesinos. Estuve en Tama acompañando esas tareas y este escenario inclusive fue testigo de una condecoración que me hizo la Asociación Colombiana de Cebolleros por la tarea y por los oficios prestados al sector. Así que he estado siempre compenetrado, con sensibilidad, porque además soy técnico agrícola, tengo ese gran compromiso con el sector y he acompañado y he servido al sector permanentemente. Casi que es una de las razones que me motiva a estar en esta tarea. Así que no es fallecer en ese propósito de tomar esta labor fundamental y volver por esa vocación de los agricultores de este departamento, o en la condición del departamento como agricultores. Muchas gracias. Gracias. Vamos, derecho a réplica. Usted, candidato Maya. Doctor Juan Córdoba, aquí cuando iniciamos la movilización. Doctor Pacho, cedamos en la primera hora del candidato Maya. Usted ya tuvo el derecho a réplica. Sí, adelante, antes le consejo la palabra. Sí, yo quisiera decir que el abandono al campo colombiano y boyacense no es solo responsabilidad de Santos y de Uribe, sino de muchísimos otros gobiernos. Es decir, esto es de 50 años. El paro horario, yo saludo y celebro que César esté sentado en esta mesa y además lo admiro por haber liderado de esa manera heroica ese paro, que nosotros también acompañamos desde el Congreso, por supuesto, y que yo también salí a marchar, no como líder, sino como congresista. Y creemos que ya se acabó el paro, es momento ahora de entrar a construir un campo moderno que permita desarrollarnos acá. Yo tengo la certeza que si desarrollamos el campo y le damos valor agregado a los productos y agregamos conocimiento y damos un desarrollo tecnológico, boyacán no solo alimentará a Bogotá, sino alimentará al mundo. Creo que ya es hora de dejar atrás las responsabilidades y mirarse al futuro. Bueno, mientras nosotros estábamos en un paro agrario por decisiones políticas de aprobar nuestros senadores, entre ellos creo el doctor Juan, los tratados de libre comercio, pues ellos estaban en un supuesto plantón debajo de una carpa frente a la presidencia de la República. Nosotros aquí agredidos por el ESMAD, violentados. Pero lo que dice el doctor Juan, en este escenario, alguna vez cuando iniciamos, hicimos un paro desde el 2011, aquí él nos trató de acompañar. Pero lamentablemente, cuando cumplimos un año, en el 2011, a hacer nuestro paro, yo llegué ese día a esa reunión en Luitama, y el doctor Juan se baja de su camioneta y un año después me dice, Ingeniero, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha sucedido? Y yo me he sorprendido, le dije, pero si usted quedó comprometido con nosotros a ayudarnos, ¿dónde está la ayuda que nos quedó de dar? Y lamentablemente, muchos de los compañeros que estaban ayudando a la protesta, terminaron en puestos del gobierno en ese tiempo. Gracias, candidato. Cerramos estas réplicas para el candidato. A ver, uno ve si es réplica o es alguna adicción a lo que uno está expresando. Y lo que yo considero que es una expresión a lo que está uno diciendo acá, a los planteamientos, yo quiero que en vez de pensar que hace 50 años o hace 30, tenemos que pensar eso hacia el futuro. ¿Qué vamos a hacer en los próximos cuatro años? Y con las políticas que para mí son políticas de incendios. Las políticas tienen que ser de corto, mediano y largo plazo. Y vamos, en el caso mío, a coger de las de corto incendio, ya están más o menos, pero las de mediano y largo plazo para proyectar a Boyacá. Por ejemplo, lo que hace Milgay, que ya está buscando los ADN de las plantas tropicales para saber para dónde vamos hacia el futuro. Aquí hay que montar una nueva Boyacá, un desarrollo de Boyacá, no mirando para hoy, sino mirando a las nuevas generaciones. Gracias. Vamos ahora a continuar con la segunda pregunta. El turno es para el candidato. Ahí respondió usted a esa carga. Gracias. Y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Qué garantías le ofrece usted como gobernante a la población en riesgo de desplazamiento? Bueno, Boyacá es un territorio de paz, de norte a sur, oriente a occidente. Y Boyacá ha demostrado que en los momentos de dificultad frente a la beligerancia de uno u otro ha dado propuestas de paz, este es un territorio que en sus fronteras tiene la posibilidad de protegerse y ser protegido por unas instituciones de seguridad como es el ejército y la policía. Creemos que se necesita una mano firme para proteger al campesino, para proteger al empresario, para proteger al ciudadano, para que no sufra ese desplazamiento, más aún si es en nuestro territorio departamental. Y creemos que debo de acompañar al gobierno, obviamente los procesos de paz y reconciliación, pero también de justicia transicional y sobre todo dar la garantía de que es el Estado el que protege a sus ciudadanos y que tiene la autonomía de hacerlo a pesar de las circunstancias de un territorio tan extenso como el que tenemos. Yo creo que este es un momento muy importante para que los boyacenses entendamos y veamos que a partir de la seguridad podemos crecer. Podemos crecer en turismo, en empresa, en desarrollo. Y este partido, nosotros nos comprometemos a garantizar esa protección, esa seguridad a nuestros ciudadanos. Que no haya desplazamiento en Boyacá. Gracias, candidato. Ya, 48 segundos. ¿Está bien? Muy bien. Candidato, cuando va, adelante. Yo creo que el compromiso nuestro es darles un trato digno a todos ellos sin discriminación. Revisando la verdadera vocación de cada uno. La formación, las capacidades, las condiciones, las expectativas. Si la idea es vincularse a la educación, a la formalidad de la educación, a los proyectos productivos. Prestar recursos para que se ingresen a la vida productiva del país. Generar condiciones de vida digna. Que se sientan ciudadanos respetados. Que compartan con todos las posibilidades del Estado. La alegría de estar vinculados en la sociedad. Esta es una oportunidad grande que tenemos que dar porque son nuestros congéneres. Así que nuestra tarea está en dar todas las oportunidades, todas las garantías. Para que no tengan salidas de otro orden. Sino que se queden con nosotros trabajando, produciendo, generando vida digna, calidad. Y sobre todo, desarrollo económico hasta donde sea posible. Esa será nuestra tarea para que no haya discriminación y posiblemente no haya dificultad en mutación de problemas mayores. ¿Te queda tiempo? Bueno, más o menos esa es la idea en general. Dar oportunidad, repito, a todos, considerándolos en igualdad de condiciones, de una vida respetable, una vida digna, una vida productiva e integrada a las condiciones de la sociedad. Gracias, candidato. Bueno, si miramos por qué somos desplazados, gracias a Dios en Boyacá no ha habido un conflicto armado tan fuerte. Hay algunas provincias o pueblos que de pronto sí lo han sufrido. Pero en su mayoría ha estado más controlado. Pero, ¿quién nos desplaza más hoy? Ya no son los grupos al margen de la ley. ¿Quién? Las políticas mal diseñadas y mal dictadas. Si vemos, hay un decrecimiento poblacional de las provincias. Entre un 15 y un 20% ha disminuido la población en los últimos cuatro años. En nuestras provincias y se han venido para las principales ciudades. Acá hay un crecimiento alrededor de un 20-22% poblacional en las principales ciudades. Eso es un desplazamiento. ¿Qué vienen buscando y por qué se desplazan? Vienen buscando educación, vienen buscando empleo. Pero no se está generando empleo, no se está generando educación. Nosotros vamos a enfocar hacia las provincias la generación del empleo enfocada en la agroindustria. Porque si miramos nuestros pueblos, básicamente viven del sector agropecuario. Generar empleo y llevar a lado la educación también a las provincias, la universidad, a las provincias, las instituciones que se encargan de educación. También los programas de las autoridades están de la mano con ellos. Y algo fundamental, el origen de la guerra fue la pelea por la tierra. Y el artículo 64 de la Constitución Política de Colombia nos faculta, como Estado, como Gobierno, a darle la tierra que hay maldía, expropiar grupos al margen de la ley. Y eso va a tranquilidad, para que no haya delincuencia, violencia, asegurarles un proyecto productivo, agroindustrial y de mercadeo. Como lo pasa en el municipio de Puerto Boyacá, a los paramilitares que se desmovilizaron. Tenemos un compromiso con esas organizaciones que quisieron dejar las armas y un día hacer la paz. Nosotros vamos a dar la tierra que nos faculta la Constitución Política de Colombia para que haya una tranquilidad y una paz. Si quitamos el hambre, cada cual no tendrá por qué quitarle al otro lo que no tiene. Candidato Mayor. Acuérdense, no olviden el pacto. Candidato Mayor. Bueno, yo crecí en un municipio de mucha violencia. Yo crecí viendo guerrilleros en el piso, en el parque, que cuando la bomba a la casa, bomba que le denominan en Socha, al lado de la alcaldía, pues yo era muy niño, un día me levanté en el parque y estaban tomándose la alcaldía y entraron tiros por mi ventana. Es decir, que yo pertenezco a una generación que ha sufrido los horrores de la guerra. Y así me digan, Santista, sueño con un país en paz y sueño que se termine esta estúpida guerra porque es la única manera de evitar que los desplazamientos sigan ocurriendo. Así lo primero es respaldo al proceso de paz y espero que se finalice y que se terminen y se silencien los fusiles. Eso no es paz, hay que construir la paz. Y para eso hay que construir un departamento para el post-conflicto. Yo escuchaba la intervención de Monseñor esta mañana en la inauguración del foro que decía que hay que construir y Boyacá tiene que prepararse para ese momento. Yo creo que como hace 200 años le dimos la libertad a Colombia, este es el momento para que Boyacá le enseñe a Colombia a construir paz, con justicia, evitando que en el campo haya pobreza y haya hambre, evitando que en el campo las escuelas se derrumben porque no hay Estado que las apoye, evitando que los niños se vengan a las ciudades porque no hay profesores de calidad allí. Así que yo creo que lo más importante para disminuir el desplazamiento es evitando que siga ocurriendo y reversar ese proceso de desplazamiento, como con oportunidades en el campo, con un gobierno departamental y un gobernador comprometido con la construcción de la paz. Creo que esa generación la representamos nosotros y creo que ese gobernador que necesita Boyacá para el post-conflicto es un gobernador que represente la nueva clase política en Boyacá. Gracias, candidato Mayo. Cerramos esta ronda con el candidato Oro. Bien, la pregunta es, según los mínimos y acciones de reconciliación en Colombia, ¿qué garantías ofrece usted como gobernante a la población en riesgo de desplazamiento? A la población en riesgo de desplazamiento. Mi respuesta es seguridad. Esa es mi respuesta. Ahora, ¿quiere que la complemente? Sí. ¿Cómo la complemento? Hay que dar una seguridad y la seguridad empieza por la educación. La seguridad empieza por ver a los pobres. La seguridad empieza por ver al campo. Si se da esa seguridad, y dentro de eso está incluida la paz, lógicamente. Si se da esa seguridad, pues lógicamente que no va a haber desplazamientos. Que eso es lo que pretende la pregunta. ¿Qué vamos a hacer con los desplazados? Una vez se den los desplazados, tenemos que darle unos medios de vida dignos, acogerlos. Acogerlos en la región que sea, para darles una paz y una tranquilidad a ellos. Esa es mi respuesta. Gracias, candidato Oroa. Terminamos la ronda de esta pregunta. ¿Alguien quiere hacer uso del derecho a réplica? Entonces, continuamos. Sí, candidato. Me faltó algo. Empezó un desplazamiento en el campo muy fuerte, especialmente en los años 90, cuando fue presidente César Gaviria, director hoy del Partido Liberal, quien acompaña al candidato Carlos Zamaya. Y realmente, desde allí, desde allí, recuerden, desde allí viene un desplazamiento, porque teníamos más de 40 mil hectáreas en cereales en Boyacá y hoy no tenemos ni mil hectáreas. ¿Dónde están esas familias que sembraban y cultivaban los cereales? ¿Estarán hoy cultivando coca? ¿Estarán hoy en las armas? ¿Estarán en las ciudades aguantando hambre o delinquiendo? Entonces, por eso digo que los desplazamientos es debido a las políticas, y aquí debemos plantear políticas, para que podamos realmente recuperar lo perdido y evitar ese desplazamiento, recuperar económicamente el departamento de Boyacá. Candidato Mayer. Sí, yo siempre digo, buena energía. Tranquilicémonos. Mire, cuando yo asumí esta tarea de llegar a la Gobernación, entendí que no podía hacerlo solo, y que si bien he militado siempre en la Alianza Verde, entiendo que se necesita sumar fuerzas para que se transforme un departamento entero. Por supuesto, mi abuelo César Pachón, don Elidoro Amaya de la vereda del Pozo de Socha, se quebró con la apertura económica. En el Congreso dejé muchas constancias en contra de la apertura económica y en contra de César Gaviria, pero la solución no es evitando esos avales, la solución es rememorando que Gaitán, también liberal, decía que el hambre no tiene color político. Y creo yo que por encima de los partidos está un departamento entero que clama por una renovación. Y por eso creo, César, y lo invito nuevamente desde este escenario a que nos unamos sin importar los partidos para cambiar a Boyacá. Claro. Acuérdense, los aplausos, candidato Amaya, además los aplausos los interrumpe y les quita tiempo, además. ¿De acuerdo? Candidato, por favor. Pues yo creo que hay que hacer una verdadera revolución en el campo. Cuando estuvimos en el Congreso, en el Senado particularmente, presentamos un proyecto de ley que permite crear un fondo para que los campesinos de Estado 1 tengan una pensión. 80 senadores han suscrito a este proyecto de ley, que es muy importante, para que haya una motivación de quedarse ahí. Yo creo que el senador Pedraza será uno de los impulsores de esta propuesta porque realmente es revolucionaria y permitiría seguramente que la gente se quede y tengamos una tranquilidad frente a esos desplazamientos. Esa es una propuesta que hemos hecho y lo ha tomado en buena medida el ministro y el gobierno nacional con una posible política revolucionaria para el sector. Gracias, candidato. Candidato, por favor. Había una evidencia de lo que es el desplazamiento. Acabamos de vivir con las familias boyacenses que sufrieron la deportación de Venezuela y es importante ver cómo ningún estamento gubernamental respondió en Boyacá que incubará para atenderlos y para poderles dar la mano. Al contrario, las entidades que deberían haber respondido se quedaron quietas y calladas e ignoraron el asunto. Pero hoy en día quiero agradecerle a muchas comunidades, sobre todo a las mismas comunidades desplazadas que hay en el departamento, que salieron a la defensa de ellos, llevaron alimento y los reacomodaron de los municipios. Ese es un ejemplo que hay que tomar y entender que nosotros, los ciudadanos, podemos responder cuando tenemos un gobierno indolente con estas situaciones. Muy bien. Gracias. Candidato, Pachón, pero ¿usted ya hizo uso del derecho a réplica? ¿Usted ya hizo uso del derecho a réplica? Sí. ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? 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 Sí, para continuar con otras preguntas. Sí, de acuerdo. Vamos a continuar con otra pregunta. Tercera pregunta. ¿Cuáles son las acciones que tienen previsto adelantar en el departamento durante su eventual gobierno para mejorar la sostenibilidad ambiental y la conservación de la biodiversidad en esta época de grandes impactos y afectaciones por el cambio climático? Candidato. Bueno, en principio, cero explotación minera en los párrafos. Vamos a observar esa línea definida por la Bonhúrbol. Seguramente esa protección y vamos a dar oportunidades claras a quienes viven en esos pisos térmicos para que en una compensación, para que no cultivan, para que no se amplíe la frontera agrícola, hagan una defensa a los párrafos y, por el contrario, reforesten, trabajen ahí para mejorar las condiciones de los recursos ambientales. Cero, repito, cero minería, una limitante total. Cero aumento de la frontera agrícola. Y, obviamente, hacer estas políticas claras, serias, de sostenibilidad, de guardabosques, de generar estas familias que producen agricultura transitoria, se dediquen a la permanencia, al pobrecimiento de los bosques, a la protección de los recursos ambientales. Esa será como la política y las acciones que haremos en este cuatreno. Bueno, en general, es la defensa absoluta de los párrafos. Somos el segundo departamento productor de agua. Tenemos el 18% de los párrafos de este país. En consecuencia, esa es la vida, esa es la oportunidad de que la gente se quede con nosotros en este departamento. Si no hay agua, no hay vida. Tenemos dificultades en muchos municipios. En la ciudad de Unitama, particularmente, no tiene agua, Chiquiquirá. Muchas ciudades adolecen del recurso hídrico. Y solamente defendiendo los párrafos, podremos seguramente dar oportunidad para que ellos puedan continuar viviendo en estas ciudades. Así que la defensa de los párrafos es a ultranza, utilizando los recursos que haya lugar para esta defensa. Gracias, candidato Córdoba. Su turno, candidato Pachón. Bueno, si vemos de dónde viene este acabo semental, por la incursión minero-energética que viene del gobierno del doctor Álvaro Uribe Vélez y el doctor Juan Manuel Sánchez. Es el, les pido respeto, es el origen del problema, si no, no lo tuviéramos. Entonces, ¿qué sucede? A base de todo esto es la protección del derecho a la vida. Si nosotros vamos a proteger los derechos y el derecho a la vida, pues vamos a proteger el agua. Va a ser fundamental nuestros párrafos, pero también nuestras principales cuencas. No solamente los párrafos producen y nace el agua. También nuestras cuencas con la compañía y de la mano con la comunidad indígena UAP. Quien maíz, ellos son formadores de maíz y tenemos un compromiso para venir a cada municipio, educar, acompañar a nuestros alcaldes, a nuestros estudiantes, a cada sector social, porque no va a ser solo responsabilidad del alcalde o del gobernador. Debemos estar de la mano, recuperar las cuencas. Vamos a concentrar el agua en diferentes represas y poder distribuirla para todos a través de distritos de riego, hechos con las juntas de acción comunal, con una planta de tubería que también vamos a realizar para poder dar agua para todos. Prevenir estos incendios, esos fenómenos del niño. No es justo que cada año, cada dos años, se esté incendiando los mismos cerros de Villa de Leyva, de Sáchica y no tomemos medidas para proteger y prevenir estas acciones. Pero es con la comunidad, con los sectores sociales y en la mano de nuestros ancestros, como es la comunidad indígena UAP y también responsabilidad de nuestras universidades. Y pase lo que pase, venga la política que venga contra nosotros, firmes estaremos acompañando a nuestras comunidades para algún día, si sigue esa política mineroergética que está aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo, nosotros poderle decir al presidente Santos, a nosotros nos eligió esta comunidad que está acá y no a usted, señor presidente, y protegemos el derecho a la vida. Gracias, candidato. Bueno, en 1986, dos años después de que nací, se nombró la Comisión de Naciones Unidas para este tema del estudio de los problemas ambientales y climáticos, que produjo un informe en 1992 en Río de Janeiro, que fue el informe Brooklyn, que tomamos como base para nuestro programa de gobierno. Y es el tema de la sostenibilidad, es un principio rector en nuestro programa y por eso nuestro eje, nuestro desarrollo se llama Desarrollo Territorial Sostenible, porque tenemos claro que es trascendental para Boyacá entender que la mayor riqueza que tiene Boyacá, más que las esmeraldas, más que el carbón y más que cualquier cosa, es el agua y los recursos naturales que tenemos y por eso los vamos a proteger. Ya lo hicimos desde el Congreso, no estamos diciendo qué vamos a hacer. Nosotros nos opusimos a la explotación minera del páramo de Pisma, en debates en el Congreso, hicimos un debate famoso donde le dijimos al ministro no cambiamos agua por petróleo para proteger el lago de Tota. Y hoy desde la gobernación de Boyacá, como gobernador de Boyacá, daremos un mensaje a Colombia, que Boyacá irá hacia convertirse en una eco-región, una región que valore por encima de todo el recurso hídrico, que lo ordene, que construya distritos de riego, que entienda que la biodiversidad está su mayor capital y que entienda que un gobernador que piense al siglo XXI, es un gobernador que entiende que si prepara a Boyacá para mantener agua, mantener páramos y no dejar acabar ninguno milímetro de páramo de las 600 mil hectáreas, es un gobernador que está pensando en darle sostenibilidad financiera, económica y social al departamento de Boyacá. Creemos en un Boyacá, en el que ningún páramos se ve afectado y que a nuestros campesinos no se les saque a patadas, sino que se les pague por poder cuidar sus páramos. Creemos en regalías ambientales, en el Congreso de la República hay un proyecto de ley de la senadora Claudia López que está apoyando el senador Pedro Pedraza y es que a nuestros municipios se les gire por cuidar los páramos. Gracias, candidato Amaya. Candidato. Bien, en el mundo existen aproximadamente 196 páramos, los páramos están en la región andina y de esos páramos en Boyacá hay 38, que corresponden al 24% del territorio. El resto cuando van a Europa a ver páramos allá no hay, allá hay bosques de Viena, por decir algo, que son unas cosas menores. Y aquí está la biodiversidad. Entonces hay que presentar estos páramos en el mundo. Y Boyacá tiene que entrar a liderar esto, por la cantidad que tiene. presentarla para que sea incluido en el pacto de Kioto, presentarla para que tenga las ayudas internacionales para poder cobrar oxígeno, para poder cobrar la recepción de gas carbónico. No se puede llegar a deforestar los páramos, porque ahí hay una bomba de tiempo. ¿Qué es la bomba de tiempo? Uno dice que tiene los árboles más antiguos llenos de gas carbónico. Entonces de ahí nace toda la claridad que tenemos que hacer con el departamento para el futuro. Hay que hacer esto en educación. Cuando se empiecen desde las escuelas a enseñar qué es el páramo. Porque es que la cultura nuestra de esta biodiversidad va en Colombia, con la creación del Ministerio del Medio Ambiente del año 93. Y de ahí en adelante no ha habido la protección necesaria de los páramos. Yo, como gobernador, lo tengo claro. De que primero hay que presentarle al país y al mundo de que Boyacá, su mayor parte, sea paz. Candidato, candidato Juan Inhala. Gracias, muy amable. Son 600 mil hectáreas de páramo, reservas hídricas, sistemas ecoambientales del departamento de Boyacá, que en este momento están expuestos, de acuerdo al Plan de Desarrollo Nacional, para ser agredidos sin ninguna limitación en cuanto a su altura o en cuanto a su ubicación. Por encima de los 3 mil metros ya se puede entrar con la maquinaria, con la locomotora de la minería, a agredir nuestros prailejones. La Unidad Nacional aprobó en el artículo 159 del Plan de Desarrollo Nacional que está permitido solamente cierto control a las corporaciones ambientales. Entrar a nuestros páramos a agredir estos recursos hídricos sin ninguna limitación y sin ninguna restricción. Es la peor decisión que ha tomado el Gobierno Nacional frente a Boyacá, porque es lo único que nos hace verdaderamente ricos y grandes. Ser productores de agua, de oxígeno, de alimentos. Debo de hacer una cruzada en Boyacá. Y por eso acompañamos a esa bancada del Centro Democrático que demandó estos artículos del Plan de Desarrollo Nacional. Y lo aclaro también a una fracción inteligente y responsable del Partido Verde que también tomó la misma decisión. Porque en un primer momento aprobaron esta agresión a nuestros páramos. Entendamos que aquí no es de palmaditas ni de arrodillarnos ante el Presidente a decirle tan lindo venga y agreda a nuestros páramos, tenemos que ponernos pilas. Porque eso sí es un peligro inminente que está a punto de realizarse en nuestro departamento. Y podrán los partidos unirse contra esa reserva hídrica y esa reserva ambiental en Boyacá, pero los ciudadanos no lo podemos permitir. Por eso, no solamente el 1% del presupuesto del departamento para proteger y defender los bosques. Vamos a dejar ojalá el 3% o el 5% para aumentar las familias guardabosques, para un sistema de comunicación, para que esas agresiones mineras hacia nuestros páramos sean informadas inmediatamente.